Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra gustada sección Gracias por preguntar de Pasiones Mundanas Yo quiero platicarles de algo que seguramente todos hemos probado y es esta bebida hecha con vino tinto y Coca-Cola, el Calimocho y platicarles algunos mitos y verdades acerca de esta bebida 1. La mezcla de vino y cola es un invento vasco Pues déjenme decirles que es un mito A pesar de que el término Calimocho sí es un invento vasco Los propios creadores de la palabra explican que ya conocían la mezcla de vino y refresco de cola antes de que ellos la rebautizaran No era por lo tanto ninguna novedad y a esta bebida se le llamaba Rioja Libre Los inmigrantes italianos descubrieron que mezclando la Coca-Cola con su vino Chianti podía beber toda la noche, tardando mucho en emborracharse y manteniéndose alerta por la cafeína 2. Coca-Cola tiene la marca Calimocho registrada Es verdad, el nombre Calimocho fue registrado en 1996 por la empresa Intervención Financiera Comercial S.A. absorbida en 2014 por Norinbest Iberia SL que pertenece a Coca-Cola 3. Calimocho está reconocida por la Real Academia Española Pues es verdad, la 22 edición del diccionario de la Real Academia Española editada en 2001 introdujo el término Calimocho 4. Cuanto peor es el vino, mejor el Calimocho Esto es un mito, la calidad de los ingredientes se verá reflejado en un mejor producto 5. Calimocho existe comercializado Es verdad, actualmente una empresa americana comercializa mocho un calimocho de cuidada presentación en envase de cristal Y eso es todo por hoy, los invito a seguirnos en Gracias por Preguntar Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!